Nicole TV Rides Nicole TV Rides En la selva tropical ¿Viven amigos? ¡Qué genial! Había un jaguar que quería jugar Corriendo rápido sin descansar Saltó del árbol, cruzó el río Vio a su amigo el monotío El mono dijo vamos a brincar Mira al loro quiere cantar Liz el loro verde y brillante Cantaba fuerte que elegante Viva huellas, agua y monotío En la selva solo es tono ¿Caisas? ¿Los caminos? ¿Los caminos? ¿Los caminos? ¿Los caminos? ¿Los tres amigos bailan con fortuna? El jaguar ruge, el mono grita Y el loro canta, la selva invita Hueca, hueca, agua y mono En la selva, no lo es, no lo es Toma, mi papá, ¿qué es? Toma, mi papá, ¿qué es? Toma, mi papá, el olí En la selva, siempre habrá Juego y risas, felicidad